... Graves perturbaciones en el tráfico de los ferrocarriles franceses durante el inicio del puente del 1 de mayo. Según las previsiones, solo circulará uno de cada dos trenes de alta velocidad. Este viernes por la tarde comenzó una nueva fase del movimiento social, impulsado por los sindicatos ferroviarios, que se alargará hasta este domingo. La huelga se debe al rechazo a las reformas que pretende el presidente francés, Emmanuel Macron, en la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses, como el fin del Estatuto del Empleado Ferroviario o la apertura al capital privado.